Lunes a viernes 16 horas Este lunes te esperamos aquí a través de la pantalla de BTV para disfrutar Acá te quiero ver con la visita de Emilia Díaz Talentosa artista uruguaya que vamos a tener el placer de recibirla Y además una cantante, Eli Alemic, la vamos a conocer en profundidad Te espero, Acá te quiero ver Acá te quiero ver Lunes a viernes 16 horas en vivo Por BTV, Uruguay para todo el mundo Presenta T Canarias